En el tercer llamado a indagatoria el ex intendente Nicolás Ducoté se presentó a declarar por las causas de presunta corrupción ante el juez federal Adrián González Charbay. Lo hizo por el lapso de alrededor de una hora y media. En la continuidad de la ronda de indagatorias hoy es el turno de Sandra Sosa quien durante la gestión de Nicolás Ducoté ocupó el cargo de la subsecretaría de obras públicas. Se presentó a declarar desde las 9 y 30 horas. Lo mejor del empate de Real Pilar 4, esportivo italiano 4, vas a poder vivir en Pilares Real. En Canal Pilar de la señal Telerred todos los goles y más desde las 21 horas. Atmosféricos y Bolquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima. Desagotes particulares y en empresas. Teléfono 0230 443475. Esto fue Noticias de Pilar. Un minuto.